La Iglesia recomienda la oración en favor de los difuntos y también el cuidado adecuado de las tumbas y visitar el cementerio más a menudo y no solo los días 2 de noviembre. Bueno, el Día de los Difuntos es una fecha muy importante porque es una fecha en la cual recordamos por una parte a todos nuestros seres queridos que están disfrutando de la vida eterna, pero también el Día de los Difuntos nos recuerda a nosotros que tenemos una meta y que nuestra meta es el cielo, es la vida eterna y que no es el cementerio. Es una fecha muy importante en la cual también la gente se sensibiliza para visitar estos lugares santos. Estos días la gente visita los cementerios, por eso los sacerdotes en los diferentes cementerios se organizan eucaristías, se organizan mingas de limpieza. Igualmente, por ejemplo, aquí en Ipiales se organizará la eucaristía, creo que cada hora, por parte de las diferentes parroquias, porque como hay un solo cementerio, entonces las diferentes parroquias se organizan para asistir en este día en las eucaristías y también para la atención a las personas que estén visitando el cementerio. Esta fiesta responde a una larga tradición de fe en la Iglesia, orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrena y que se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero no perfectamente purificados, pasan después de su muerte por un proceso de purificación para obtener la completa hermosura de su alma. Las recomendaciones, en primer lugar, a los feligreses que tienen sus difuntos y que tenemos nuestros seres queridos en los cementerios, pues que pongamos en primer lugar mayor atención a los cementerios, que visitemos el cementerio no solamente en este día, sino que lo hagamos periódicamente durante el año para que colaboremos con la limpieza y que estemos ayudando en la organización, porque es que las parroquias, por ejemplo, venden una bóveda para la persona, el cadáver que se va a sepultar y se pierde la gente. Después la parroquia tiene que asumir durante todo el tiempo la limpieza, el mantenimiento, y eso es costoso. Entonces sería bueno que nos colaboren con la limpieza de estos cementerios. E igualmente, pues que llevamos flores, eso está muy bien, pero ojalá también después de un tiempo volver a recoger, porque eso se vuelve un problema de basura bastante fuerte, porque todas las bóvedas en las flores y después ya no vuelven a recoger, y entonces eso se vuelve un problema. Igualmente, los niños también ojalá más bien no estar mucho tiempo en el cementerio con los niños por cuestión de salud igualmente.